Es primero de noviembre, día de festividad, hay ofrendas y colores, aromas con sus olores, así es el día de los muertos, un día tan esperado, una de nuestras grandes tradiciones de todos los mexicanos. El primero de noviembre vamos a festejar, el día de los muertos que en el cielo ya están, con flores veladoras se adorna el altar, con chocolate y pan rico, mole un buen tamal. Dulces y calabazas no, no pueden faltar, frutas y las bebidas que solían degustar, flores de cepa, su chile que a mí no indicarán, va a llegar a casa donde un día fue su hogar. El primero de noviembre es día de festividad, el día de todos santos vamos a festejar, el primero de noviembre es día de festividad, el día de todos santos vamos a festejar, El uno de noviembre nos visitan los chicos, y el dos de noviembre los grandes difuntitos. Uno y dos de noviembre vamos a festejar, el día en que los muertos nos vienen a visitar, un oídos de noviembre vamos a festejar, el día en que los muertos nos vienen a visitar. Ah, como los recuerdo El día de los muertos es para recordar A los seres queridos que nunca se olvidarán Sus almas a cada año nos vienen a visitar Dos días con nosotros en casa se pasarán Con misas y con cuetes, con música y copal A los fieles difuntos se recibirán Y las tumbas se adornan para conmemorar Que siguen muy presentes, su recuerdo vivirá El primero de noviembre es día de festividad El día de todos santos vamos a festejar El primero de noviembre es día de festividad El día de todos santos vamos a festejar El uno de noviembre nos visitan los chicos Y el dos de noviembre los grandes difuntitos El uno de noviembre nos visitan los chicos Y el dos de noviembre los grandes difuntitos Uno y dos de noviembre vamos a festejar El día en que los muertos nos vienen a visitar Uno y dos de noviembre vamos a festejar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar El día en que los muertos nos vienen a visitar ¡Gracias!